No, ahora. Pues venga. Yo también le acabo de dar. Que también le acabo de dar. ¿Pelo y Gigi o dónde van? Pelocho está saliendo ahora. Vale, ya lo veo. ¿Nos saltamos en el semáforo? Sí, sí, sí. Si no viene nadie, sí. Si viene alguien, pues no. Pues nadie. Si ves que viene alguien, no ves puntos azules, no te los saltes. No, solo hay uno allá delante de todo. Juan, me está radiando que no llevamos ruta ahí. ¿No vaya qué? Que vayas radiando, tiramos a la derecha, a la izquierda. Que no llevo marcada la ruta. Vale, vale. Bueno, llevo la que me sale aquí directa. Sí, como yo. Poner luces, eh. Sí, sí. En los rotativos. Tiramos a la derecha, por favor. Vale. Vale. Derecha, derecha, derecha. Echa, echa, echa. Claro, claro. Perdón. Y vuelvo a jugar a la derecha. Tira a la derecha. Tira a la derecha. Sonido de brazo. Uy, ahí va a poner los intermitentes, pensaba que a veces salía. Uy, 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 uy. Un poco de volante. No lo he cargado yo con el... Seguimos recto y luego ya salimos a la derecha. Vale. Está a bailar el camión. Sí, sí. Está un poco tonto. Está blandito, blandito, tío. Sí, ¿no? Se ha quedado blandito, blandito. Yo creo que son de los medios del otro poco. Ah, pues yo, no. Yo, mío, ahora la curva se pone bien. Bueno, a ver, no has dado vueltas aquí de campana, te digo. Yo ayer le di cuatro vueltas seguidas ahí de campana. No, no, pero me he subido por lo verde, por encima de las vallas. Bueno, yo me he subido por encima de las vallas, por encima de los verdes. Cuatro vueltas de campana ahí. Madre mía. Subí por la valla. Freno, freno. Sí, vi el vídeo en WhatsApp. El de WhatsApp. Sí. Lo estuvo grabando ahí, pelocho. El ya pista tuyo tiene que estar contento contigo, ¿no? Por. Venirlos de atrás, porque no ve ningún punto. Sí, sí. Sí, detrás tuyo. Sí. Lo que pasa es que, como ha dicho Javi, que frenaba, pues ya disminuía la velocidad. Sí. 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 ¿Qué concentración? Sí, sí, estamos aquí todos concentrados, ¿eh? Concentrados todos y... Esto que no corre, que no sube de 54, ¡ay! Se ha quitado la marcha, la leche, se había quedado en neutro. Así podía correr, yo ya te digo. Yo, Johnny, no corre esto. Claro, como que se había quitado la marcha. ¿Y cómo era quitarte? ¿Te echas más en la palanca de cambio o algo? No, con el punto muerto. Sí, estaba con el punto muerto. Digo, esto no va. ¿Por qué le ha pasado? Tiramos a la derecha. Vale. Continúe. ¿Tú que no coges un camión sano? Yo no. Y luego a la izquierda. Vale. ¿Cómo que a la izquierda? ¿Es a la derecha? A la derecha, no. A derecha ahora. A derecha y luego a la izquierda. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. El gastrúrmelo va a quedar lejos de mí. ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! Bien, bien. Bien, bien. hoy manda a él, lleva la ruta a él si pero que no se acostumbre porque esto no todo lo tiene aquí vamos rotando deja ver si un día entiendo el dichoso programa que es eso es fácil yo más o menos vi como era eso poco a poco vas practicando y de seguida te saldrá es ir cogiendo la práctica y ya está y poco a poco te irá saliendo y si no te sale una vez pues es igual otro día lo pruebas una cosa que ya había preguntado vamos a ver ¿cómo subes? yo hago la ruta a través de si pero primero tienes que estar en el juego e irte al sitio donde vas a salir a la ciudad o al guardanfresa al garaje mismo y entonces luego te sales del juego y entras en el virtual y ahora mismo dices quiero salir de parís pues te vas al garaje de parís cierra el juego que se guarde entonces abres el programa y en el programa empiezo pones el destino de salida a parís la empresa que a ti te parezca sí y luego la empresa de destino y la ciudad que te parezca pero antes de nada tiene que poner si es 1.37 o el Promot sí, eso sí sí, normalmente es 1.37 sí y después entro y me voy a la empresa exacto, te vas a la empresa y ahí verificas que se te haya hecho la carga que tú has cogido a ver, a ver si te hago yo estoy escogiéndole práctica poco a poco a la primera igual no te sale pero conforme lo vayas haciendo ya irás porque a mí tampoco me sale y ahora me va saliendo porque hay curva, eh? vale ah, nada, pero se puede coger rápido al centro me prende demasiada prisa uy, 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 Isabel como se te ha ido el camión como se te ha ido el camión iec b y i k q z y 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 atrás, perdón. Sí, sí. Sí, sí. Lo veo detrás mío. Viene siempre a asustar el pobre. Pero viene, viene. Joder chiquillo, joder chiquillo. Con frenos nuevo. Joder, vea. Hoy le ha puesto ya cuatro pastillas. Dos pastillas en cada rueda. Niño. Sí, sí. Oye Isabel. Dígame. En Reyes se ponen en tu calle los chiquillos jugados. ¿En Reyes? Sí. Aquí juegan todos los días, hijos. O sea, Reyes o no. Sí, pero en Reyes se ponen ahí a... al siguiente día, o al mismo día, se ponen a jugar, ¿vale? Sí. Joder, es dichosa tú. ¿A que cuantos los días? Tengo aquí una rueda que viene con los patinetes, y cual día los pesados se estrellan con un coche, que es a la del garaje. Aquí hace tiempo, hace años que no veo yo eso en mi calle. Y eso que tengo una calle es peatonal. Mejor todavía. Mismo recto. Vale. ¿No ves lo que he hecho en México? Sí. Es uno que se ha cambiado de carrera y se ha vuelto a meter. Se ha marcado en la carretera. No lo sé. ¿Que viene de frente, Juan? No. En la carretera. Puedes ver la... el neumático. Ah. Se ha quedado ahí. Ah. Se ha quedado ahí. Hasta la de golpe. Lo que estaría guapo aquí es que subiese el chillillo del frenato. Bueno. Vamos. Y la rueda pegada. La mancha del esparto. Sí, sí. Qué guapo sería eso, tío. Si le ponen falta el... el... el solido yo creo que se subirá. El frenato. El chillillo. El chillillo. El chillillo. Ese de que tiene cuando uno frena. Sí, sí. Y la... y la goma... Yo creo que no tengo todo el mínimo. Estaría todo el mundo... Estaría todo el mundo pegando frenazos. Sería un... Sería un detalle ese. Eh... Eh... Juan dejaría ahí... No. Juan... Juan dejaría la... la rueda negra, negra, eh. Eso seguro. Me gustaría llevarte a la gente por delante como en el GTA. ¡Hala! Qué bruto. Ahí va, ahí va. ¡Ah, te lo llevas! En el GTA, sí. En el GTA, sí. En el GTA, sí. Te lo llevas y lo arrastras por la carretera. Sí, sí. Sí, sí. Yo estuve ahí un tiempo jugando con ese... y... un timpillo. Pero tampoco no es que sea una fanadera, tampoco. Lo bueno sería poder bajar del camión a echar gasolina. Y que se te viera como echar gasolina. O sea, hay muchas cosas, muchas cosas que... Sí. Pero lo principal es, por ejemplo, los chigillos de frenazo. Cuando hay un accidente. Sí. Escuchar el golpe, pum. Saboyara también. También, también. Que se saboyara. Que tuvieras que llevarla a repoderar. Que el juego todavía está... con los años que lleva. Pero vamos, hacen eso y yo creo que no saldríamos del taller nunca, eh. Jajajaja. ¿Querda? Porque... ¡Frenu! Allá a la izquierda, el lobo... a la derecha. A la izquierda, el chiquitito. Sí. Si no que pincharas con el camión. Tuviera que venir un tío ahí. Pero tú sabes que volcaríamos, ¿no? Si pinchamos. Eso le ha ido lo mola. Un reventón. Un reventón ahí. Ya ves. Para mí lo principal son los efectos. Es el chigillo de goma. Que se que es la goma marcada en el vuelo. Un reventón ahí. Y que luego te salió una animación de un mecánico cambiándote la rueda. Habitación se ha... Sí, se ha cerrado, eh. ¿Te han hecho que se cierre, el qué? A ver el tren. A ver el tren. A ver el tren. Ah, vale. Vale. No hemos pasado... Creo que hay tiempo de pasar a Gastón. Las curvitas de Isabel. Estas son las curvitas de Juan. Ah, de Juan. Por eso nos han metido por aquí. Por eso nos han metido por la carretera. Que está un kilómetro por debajo. Que ahí tiramos la curva. Las ayer fueron las de Isabel. No, no había por las curvas. Lo de ayer era que no subía los camiones, había desde el huevo. La mecancía mía, supuestamente, tenía que ir para arriba, para el norte. Por eso, así, si aprendes a usar el virtual, lo bueno que tendrás es que te pagarán. Si conseguimos llegar, claro, porque no siempre se consigue llegar. Pero ya no tienes que... Ya van llegados. Otra cosa es que llegamos a tiempo. Por eso, a tiempo. Así tienes, ya no tienes que descartar la carga. Ya te aparcas y algo te da. ¿Cuánto pesa vuestra carga? Pues no sé, el pelucho mío, ¿cuánto pesará? ¿La mercancía? Sí. 19 toneladas. No hayan hecho gasos también. ¿Estará a todos igual? Bueno, supongo... ¡Hola! A Javi no. No sé si os voy a abrir la cuenta, pero vosotros lleváis lo que es el soporte. Yo llevo lo que es la barquilla de arriba, o me ponen las hélices. Ah, yo qué sé. Yo no me he dado cuenta. Bueno. Pues vamos a construir una tornilla. Javi lleva a la urúa para escarbar. Quiero de aquí. Olé, olé. Tira a la derecha. No, que es a la izquierda. ¿No se iba a decir yo? Claro. No, no, claro. Pero me dice lo que tengo yo marcado. Claro. ¿O no te pusiste la merienda, Javi, cerca? Sí, señor. Y el vasito de encima. Ah. Eh, ve. Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? No, mira, ve. Es algo libanito. Un queque de estos pequeños para una persona sola. No. ¿Alguien necesita gasolina? De momento no. No. Yo voy lleno. No. Eso no quiere decir que dentro de unos kilómetros. Porque llevo tres cuartos, o sea que no creo que yo creo que llegaré. De otra forma justo atrás, en la parte de atrás, dos bidones. Ah, vale. Isabel, el día que hagamos la ruta de 4.500 kilómetros con un man. No, 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 no. Qué bueno. Se lo tienes que llenar cada cuartodero. Por Dios, no llegamos ni para Jueves Santo al destino. Madre mía. Si dos mil tardamos unas dos horas, cuatro mil son por menos cuatro horas. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sería a las tres después de comer y de recoger, aquí. Sí, sí. Y con las provisiones, eh. Sí, sí, sí. Las patatas, los ganchitos. Sí, sí, sí. Los ganchitos. O sea, harán unas cuantas pausas. Sí, es fácil. Con refresco, ahí hay otras cosas. Pelocho y yo hicimos una vez una de casi cinco mil kilómetros, eh. Sí. Estuvimos cuatro horas y pico aquí sentados. Sí. Hombre, también se puede hacer desde las seis de la tarde, por ejemplo. Sí. No, tres de la tarde, no, que yo a las ocho y me tenue muy tarde y tengo que cenar. No, no, no. A las tres. A las tres. A las tres. A las tres. A las tres está bien. Si es un sábado o un domingo, no está bien esa hora. Sí, sí. Por eso. Por eso. Yo como sobre las dos, más a menos. Por eso. Ese día no hacemos las dos. Para dormir temprano. Eso. Ahí fíjate. Vale. Este tormento. Las dos para mí es las tres para ustedes. Claro. Ah, entonces vamos a ver. Comeré sobre la una. Bueno, quien dice las tres, tres y media, eh. Bueno, entonces yo tendría que comer sobre la una. Bueno, ese día nosotros también comeríamos temprano. Porque recién comido luego te está el sueño aquí en la media ruta. Es lo que se trata. Después de comer, ponerte. Porque si no. Claro. Si no, paramos no le haces de servicio y echamos una siesta. Y ir a la derecha. Tendría que dejar las espas solo a comienzo. Derecho. Vale. A total, es un día a la semana. Un poco más. Un poco más. Se cerraba. Yo también pensaba que se cerraba. Por eso. No había pasado. Yo lo he indicado, eh. Por eso me había pasado. A ver, espérate. A ver si vas tus miles detrás. Vale. Cuando ibas al carril del medio. Niños, esperad. Puedes ir un poquito más despacio. ¿Dónde vas? Ay. Ah, vale. Ya. Veo ahí los puntos. Por el carril y el medio. Vale. Vale. A su orden, eh. A su orden, eh. Sí, 20. Ya. El jefe este me hace una filigrana. Tengo tu mapa en rojo, ¿sabes? Yo no, yo no. 200 carreteras en rojo. Yo no sé cuál es una y cuál es otra. ¿Cómo? El cliente se queja. ¿Ya se queja? Sí. Joder. Y termino de coger la carga, tú. Mándale un WhatsApp, ¿sabes? Joder. Pero tú no dice que las cogió esta mañana. No, no, no. La carga la he cogido ahora. La he enganchado ahora. A mí me quedan 20 horas. A mí también. Yo la he preparado al mediodía. Y yo la he preparado al mediodía también. Pero ahora no la he cogido. Pero... Pero engancharla enganchado ahora al entrar. Tira a la derecha. Yo no quiero a la derecha, que no me la ganas. No entiendo. ¿Por qué? Pero en el momento que en el momento que entras desde el garaje, el momento que entra de la selección, ya te empieza a contar. No, 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 no. Hecha. Yo lo que hago es cuando entro en el garaje, miro que esté la carga, pero no hago nada. Ya me voy. Y la selecciono cuando entro luego a buscarla. Pero a lo mejor es un viaje muy corto. A mí ayer no me contó. Y va mucho luego siempre es igual. Y tú lo pones más puntos para hacer más grande la ruta. A lo mejor el juego te pone... En el tiempo de expiración de la carga. A lo mejor si es poco por alguna cosa. A lo mejor cuando vas a coger la carga no está. ¿Sabes? Y se ha creado bien. Lo que pasa es que ha tirado ya. ¿Sabes? Si no necesitas dinero, a lo mejor en cuanto la crees, la coge. Aunque no sepa que en nada, por supuesto. Van a volver loca aquí con los intermitentes. Ya me cantó el cliente mío también. Carina del medio, otra vez. Carina del medio. Sus órdenes. A mí me pone ahora que me quedan 2.500 kilómetros. 433 kilómetros. Pues a mí 844 kilómetros. A mí 650 kilómetros. Por ratita, pasa para adelante y dirige tú. Sí, claro. Si no tengo los puntos marcado. Salga a la izquierda. De todas formas, el juez no la dejaría pasar. Hoy eres el que delidera. Ah, no. Que va. Estaba como un sencillo el otro día. De... 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 ya... Jeff, Me estapa ahí contra... Jeja. Todavía, todavía me acuerdo yo el... La ruta que eso fue aquella la... la que me sorprendió. Las mejores Dora. No me acuerdo los Anillos, dónde era. La que hiciste es... La de Arrochelle La de Arrochelle La de Arrochelle Si no te digo yo que le mandó en la Isabel un mensaje, edición de leer ¿Qué se hace la ruta tú mañana? Si no la tienes antes de la una colgada no vas primero y a los cinco minutos No, no, no le puse así Digo, ¿quieres hacer tú la ruta mañana? Ah, no, eso, la haces tú Si la tienes preparada antes de la una vas tú y lideras tú Si no, vengo yo a la una y la creo yo y voy yo Y yo cinco minutos lo tenía puesto pero es que esto fue a la una menos 20 de la mañana Y a la una menos 40 yo no la había colgado Y yo me refería a la una en el mediodía El crío dejó todo lo que estaba haciendo para colgar la ruta A la una me han caído al camión y todo ya Y yo a la una estaba cogiendo la carga Pero de la tarde Allá para las dos por ahí más o menos o tres Estaba un anillo ahí jugando ya Derecha Vale Vale, camión Digo, ¿será posible? Sí, sí, eh Digo, yo jodí Y encima estaba jugando, eh que ahí mismo estaba jugando Digo, venga, vamos a escribirle Yo había comprado el juego y lo estábamos descargando Estoy volviéndolo cargastón con el intermitente Paula, Paula, Paula No, no No, no Es que la Isa te dirá, eh Que corres mucho Y ahora ya hemos hecho 500 kilómetros Está bien Sí Ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya inquietos para llegar lo de los puntos es muy complicado igual aunque coincidan los kilómetros después llega el momento que no pasas por tu punto lo que sea y se jodió la rodilla si no hace uno hace que vaya el primero de la ruta y los demás sino que no marcar el punto y si se pierde con lo que sea pues ya se ya se ve el mapa y ya se les encuentran fácil a la derecha y luego a la izquierda a la derecha mira que era el otro día la isabel y yo hicimos en la misma los mismos puntos y ayer luego la mandaba por otro lado y a mí por otro y ahí no serían los mismos kilómetros exactos y 2.800 ya subió 200 más va bien va bien va bien bateriado bueno a mí me ha subido 100 ahora voy a 70 si veis que no vuelco podéis pasar 70 vale vale buena manera de saberlo hace un auto guarda por si las moscas si si y si os digo que freno pues nada eh que volcáis vale vale pero tú avisa eh antes de que volquemos tú cuando veas que vas medio cambao te decís voy tú cuando veas que juan vuelca lo que tienes que hacer es acelerar hay más y si no quiero ir para nada pero levanta un poco el pie jajaja vas a ir detrás chiquitita cuál de ellas la isabel o yo no es la única chiquitita ah sí sí detrás de saber a 70 vienes si es 70 por un otro carro no no por el carril que tenemos que un camión detrás nuestro también detrás de gasto no es continua gasto saca la mano y dice que pase qué dijo que sí que sí que ahora mismo la saque se lo dice me cago en la madre tú qué te ha pasado Javi que entré demasiado rápido pero no ha volcado ni nada ¿no? no 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 a ver esta otra a ver si se puede pasar a 70 si esta no se puede pasar a 70 ven ¿eh? madre mía no seas violento esta a 75 ¡ay! si ves a 70 van a hacer un ai si, si, pero se ha escuchado un ai hay que pasar a 70 con ai a 70 la podéis pasar y al final a lo mejor se levanta un poco el paquete la pasamos a 45,50 vamos mejor si, si, si pues yo creo que la paseo a 80 porque se ha escuchado un ai o sea que no soy yo si, si eso es para coger fuerza y los espejos no valen para nada tío, no soy un carajo que va, no se ve a la derecha vale vale a 70 a 70 dice ahi va eh ahi va eh si le he cogido a 60 pues para poco pues espérate porque aquí no sepa que está camión detrás de gasto y en cualquier momento se pone adelantar y despacito igual sigue recto para eso también ahora cuando hemos girado nosotros a ver qué hace encontraré una nubaluta vale sigue recto ah no gira mira nos está siguiendo weisbro weisbro te veo si me da un lag lo mando a su casa Va muy pegado aquí Si, por eso lo jodido, es decir, muy pegado Claro, a ver si podía pasar Pero claro, aquí cualquiera Fue una mano, ya está Claro, si podías pasar acá ¿Eh? F1 ¿Eh? Que pongas el F1 que se dé, pero no, porque entonces pues no Ya, pero mientras se carga y no vuelva a cargar, ya no se hemos largado Sí, pero si va grabando, porque pone TV, igual va grabando, ya con la grabación ya tiene los datos Coño, pero si tú haces lo de un F1, es culpa tuya Sí, claro No, porque no puedo hacer movimientos Te tienes que parar en seco para hacerlo No te puedes parar en seco Por eso Y viene con ganas de adelantar O con adelantar Bueno, paramos y que nos pase Que toma por culo Igual se para también Sí, sí, sí Vale, pues entonces sabemos que quiere venir con nosotros Tú déjalo Que si él no va a molestar No, 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 no Lo que quiera pasar en las curvas, tío Lo que estoy viendo ahí es Cristiano Sí Cristiano Y ahora nos avisará ya Gastón si adelanta, o sea que... También no puedo adelantar Si no, Javi sabe cerrarlo, o sea que no hay problema ¿Qué pasa con él? No, que digo que si no, si el chaval intenta adelantar, que tú fumores muy sutil a la hora de adelantar Tú le cierras su equipo y acta suplimente, eh? Ya, 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 ya... Ya, ya, ya... ¿Cómo hicisteis conmigo? Forte lengua te doy, dios... Forte lengua te doy, dios... Tiene uno... Tiene uno... A 60 curvas, que no volcáis. No, no, a estas curvas hay que cogerlas despacito. Eso sí es más fallo técnico. Unas curvas como esta donde volcamos el otro día todos. Sí, sí. Yo no. No, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Gastón, qué volcado! ¡Ay, ay, ay! ¡Gastón, qué freno! ¡Qué freno! ¡Qué freno! ¡Qué freno! ¡Qué freno! ¡Fuerte tu carril que viene el otro! ¡Vale, vale! ¡Mira, porque se ha quedado derecha! ¡Sí, sí! ¡Después no es tarde, si no! ¡No se ha quedado, menos mal que se ha quedado derecha! Baja un poco, Juan, que si tiene prisa al tío, que adelante. Sí, sí, que si tiene adelante. No tienes que ver mucho, que yo por aquí voy frenando mucho, ¿eh? Sí, sí, yo ya voy manteniendo un poco la distancia. Es que no, no, no veo un clavito, chica. No, no te preocupes. Pero yo, aunque tú no creas, pero oye, te estás comiendo en la valla. Ya lo sé, me ha dado saltado 2% remolque. Sí, más que nada, ha sido porque como viene uno detrás de Gastón, que no le diera a él. No puedo otra cosa. ¡Oh, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú la dejado, Kau! Sí. Ahora ya no me levanto. Espera, ¿qué pasó? ¡Párate, párate, Juan! ¡Párate cuando puedas! En el arcen. Te esperamos un poco más adelante, Isabel. Vale, a ver dónde salgo. Yo había hecho una tovala hace poco, por suerte. Aquí hay una arcen que... ¡Ay, mí, ay, mí, ay, mí! Sí, sí. Espera. Vamos. Tirad pa'lante. Ir tirando pa'lante que os veo. Estoy empezando las curvas. Vale, vale. Esperéis en la salida de las curvas. Si, aquí hay una de las curvas. No importa. Estoy saliendo de las curvas y me esperes a la salida. Sí, sí. No sé, ya estamos fuera. Te estamos esperando. Ya estamos fuera de la culpa. Estamos fuera de la culpa. No hay problema. Me dio bien el arcen. Si no le doy un poco más adelante, se va a acabar. Al principio, él pasa, ¿eh? Si quiere. Mire, ya pasa uno. Ese es el único que viva ya. Joder, con las culpas, tío. Sí, ya había hecho un autoguardado antes, por lo menos. No, y yo arriba de las curvas también. Porque digo, las curvas estas... Mira, pues ya llevo un pisco de agua. Echa un pisco de agua. Es que un lag mío no es como el de ustedes. Ya se me paró el camión. El tuyo es más fuerte. Nunca sé un Fizz. Un Fizz. Un Fizz. Un Fizz. Un Fizz. Barra Fizz. Oman, vaya, F, I. Yo que más que nada cuando ha sido lo de la Isabel, porque venía el otro detrás que no te diera a ti de golpe. El puntito. Claro, claro. Lo has puesto. ¿Se te ha arreglado, Javi? Sí, señorita. Sí, señorita. Vale, vale. ¿Hoy viene Isabel? Sí, Ana. Ah, voy a mirar a la radio. Está en 19. Ah, baja a 16 porque si no, no escucha a Gastón. Ahí está. ¿Está preparado para girar a la izquierda? Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. No es que te lo estoy diciendo, Toileta. Mira, gira a la izquierda. Se lo está diciendo Isabel. No, nos vamos moviendo poco, ¿vale? Que Isabel ya está. Vale. Pero está bien que diga. Gira a la izquierda. Te lo estoy diciendo, Toileta. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Sus rotativos no lo han prendido. ¿Y los míos no los tengo encendidos? ¿Y a Isabel está aquí? Ay, no, pues los tengo. Gira a la izquierda. Voy, voy, voy. Pues lo había dado, ¿eh? No sé por qué no se me ha encendido. Lo había dado. Ahora sí, ¿no, Gasón? ¿Pasa, Isabel? Sí, sí, ahora sí. A la izquierda ahora. Pensaba que no había dado. No, mira a la izquierda. No, una izquierda ahora. la culinera se habría necesitado llegamos o que la humoja mía apenas ha subido a mi me queda un cuarto pues carga mejor carga cargamos carga ratita si porque si no por si las moscas vaya curvitas vaya curvitas uy Isabel no 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 te queda atascado que luego te cuesta salir que te limpie el parabris no no hay nadie ya le he dicho pero no ha salido a nadie si hay que fuerte vaya empresa si 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 no me han hecho un 1% al remol bueno pero el remol que no lo que más te descuenta es por la carga si haces ya la carga que estas comiendo jajajajaja lo hice con intención venga ya esta ya podemos ir saliendo queremos ya? si pero este estaba empujando ahi a ver si me movia eh pero no hace falta lo hice con intención para que me oyese si si eh te has comido ahi una magdalena o? si de esas chicas aunque que de esos pequeños redondos he probado he probado que? oa chicos te voy a parar vale vale paramos Gaston voy bien bien que a ti pelocio te hayan sobado no es mas tuyo eh he 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 no 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 le soba no 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 le soba el lo digo hace mucha calor para sobarlo ahora el lo dijo el freno de mano Isabel ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tienes, muchachos? ¿Quién ha puesto el perno de mano? ¿Y va a ser que te estás matando? ¿Quién ha puesto el perno de mano? Se ha ido un camino para atrás. ¡Qué apeloso! ¿Cómo va, eh? Va a ser una fotito. ¡Daneño! ¡Daneño! Una fotito va a ser. Ahora voy a conducir con una mano sola. ¡Ay, Dios mío! ¿Y sabe que no has puesto el perno de mano? ¿Cómo? Que no habías puesto el perno de mano. ¿Te has puesto? No, no. Te has sido patrón. ¿Y sabe que te dijeron de todo, Isabel? Me dijo que te dijeron de todo, eh. Está grabado, eh. O sea que... Para que lo tengas en cuenta. Te dijeron de todo. ¿Qué me habéis dicho? ¿Qué me habéis dicho? ¡Ah! Que te obliga, chiquitita. ¿A quién he hecho daño? ¿Hecho daño? No, porque ha bajado poco a poco. Juan, que era más culpa. Juan, ya puedes tirar. Mi escala no puede contra la antepulosa. Y más atrás menos. No, porque abajo es flojito. Yo solo decía, Isabel, Isabel, que no has puesto el perno de mano. Pero ya te había sido. Ay, madre, más culpa. No, no. Esa es la preciencia. Sube, sube. ¿Le cuesta, Lía? Madre de Dios. ¿Qué? Se escucha el... ¿Qué? 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 No hay nada que queda atrás a Pelocho Vamos a la izquierda Vale Y esta noche Pelocho el Polito ¿El Pollito? Polito ¡El Polito! ¡Ah! ¡El Polito! ¿Ha entendido? ¡Pollito! Si va a comer pollo ahora, está arreglado ¡Pollito! 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 Por el carril, la en medio, vale ... Vale No sale, en la primera salida no salimos En el medio no tenemos dos carriles ¿Derecha o izquierda? A la izquierda, subí la rastro y luego aquí ya tiras a la derecha. Ah, vale. Vale, a ver. Dos ruedas. Si pasáis a 70, vais a ir un poco más. ¿Y para qué vamos a 70? Que bajéis a 40. Ah, vale. Pues yo he bajado las ruedas. ¿Has bajado las ruedas? Si. Si. Si bajas a 70, bajas a las ruedas. Me traigo un mes y luego ya va a ver. Mmm. Pero voy a bajar las ruedas también. Conduciendo sin mano. ¿Quién? No. Anda. Si conducís y comes, por lógico. ¿Estáis pensando en la madera que te estás comiendo? ¿Eh? 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 ¿Vamos a bajar? Estamos perdientand hemos las ruedas. Estamos perdiendo los dos. Sí, Juane. Está echa de comer entonces. Sí que ha desaparecido laora deladore. El calvorador. El mal místico. ¿Sí, sí? Pero nada. Yo voy a ver mi trabajo. Que tengo otras. Estas etapas que tengo. Pero hemos perdido nuestros puntos delante. Avisado no estoy allá atrás, vamos a 40 Sí, yo estoy viendo a 106 Y yo a 104 Yo a 111 con viento a favor Y me extraña A 111 con viento a favor Está aprovechando mi rebufo Sí, sí Juan, pues 60 de velocidad Ahora ya está delante el nuestro Y ahora ya están delante Sí, pero si se disparan otra vez para allá Estamos en la misma Que aparte de que nosotros nos llevamos la ruta Nos ponemos a 70 otra vez No, pues 60 Cuidado, que refieren un poquito Con 60 vamos bien Voy a aparentar Voy a ir a la izquierda Vale A ver si llevas 60 ratitos y pongo un pinter No te preocupes Continúe la izquierda Y continúe Bueno, yo ya voy a la voltear Vale Vaya recto Estaba aprendiendo Escribí y acostumbré con la mano Bueno, y el queque desapareció ¿Quién? El queque ya desapareció Ah, vale Y el vasito de leche fría Ah, que el bien te ha sentado Ah, me quedé planchado Aquí se dice Me quedé planchado Pues 60 Aquí te dice Me quedas a gusto O vale Sí, eso es el típico ¿Qué a gusto me quedado? Es el típico de leche Sí ¿Vas llena? Eh, no, yo de momento ya acabo de llenar Con madera Jajaja Vaya luz Pues yo no Si quieres ser el primero Si quieres correr Pasa para el último No, si no, él no corre No, pero digo Que si quiere correr el crío Que se pase para el último Se pone pelote delante No Para correr Que se baje en fórmula Que en ese sí que corre Vas a divertir Pero que no veas En el fórmula Vamos, ahí le puede dar caña Todo lo que quiera Vaya jugores El 17 Vale No, el 18 Y obtendremos el 18 Vaya jugores El 17 Lo vi que era 9 euros y pico No, el 18 Está ahora El 18 Está 6 y algo En Instagram Ah, vale Sí Ahí metes unas derrapadas Si puedes correr Lo que te dé la gana Y ahí no vuelcas Te estampas Pero no vuelcas De momento Si ahí jugamos todos También hay coches También del juego Sí Claro Coches de Fórmula 1 Y hablamos todos Está todos los que corren Ayer la Isabel se me cruzó delante como un conejo, ¿sabes? En la carretera Pasó de lado a lado, pero... Y yo le di a Marcelo, pobrecito Y yo le di a Marcelo, pobrecito Nada más empezar, va a tapar... Yo también le di a Marcelo No sé si fue la primera o la segunda, también le sacudía el pobre hombre Yo no va... Yo no va... Yo no va... Yo no ves nada Yo no ves nada No... Ves lo que ves para adelante Pero los páginas seguintas de tuve el pejo Coño, pues para ver si te viene el coche por detrás Claro No te digo que le hicimos una sacudida a Marcelo que lo flipó Había una curva súper abierta que la podías coger a fondo y luego una recta Cojo la curva toda pastilla a fondo y cuando voy a empezar a recta me encuentro a Marcelo cruzado Y le pegué una castaña Oye, ¿qué le pasó a Marcelo hoy? Está trabajando Ah Le llamaron para trabajar Pues el compañero se ha puesto malo Si, dice que es un desgraciado Lo vi en el whatsapp Que cabe que iba a coger vacaciones y se ponía malo Pero si algo del culo reconecita, los espejos a veces viene No, no, para nada El problema El problema es que la fórmula 1 hace falta unos espejos como los del euro No es la mierdecilla de espejos que lleva al coche Bueno, te viene adelantando y no sabes por dónde te viene Oye, esas 60 no vais, ¿eh? No es por nada ¿Cómo? No, no, 60 no vais Yo voy a 66 Y yo voy a 60 Y yo voy a 60 Y yo voy a 60 y yo estoy alejando Va, va, va bien, ¿eh? Ahí, yo los veo, ¿eh? En el de abajo Entonces no se ve bien los espejos, chicos, ¿eh? ¿Qué va? No se ve nada Bien, no, no se ve nada Yo decía, pelotxo El de la izquierda se ve algo Pero el de la derecha encima te lo tapa el mapa que tienes Entonces no se ve Y le decía, pelotxo, si te acercas a mí, avísame Porque no sé por dónde vas a pasarme Le arrancaba las pegatinas Eran pegatinas separadas de aquí Sí, sí, de esas ¿A la derecha? Vale Pero si viene un coche que uno se tiene que avanzar Él tiene que moverse y pasar el salto Porque si no, tú Ahora, yo no estoy estando hablando Pero si ven en la vienda vuelta Claro, pero a mí me decía, bandera azul, bandera azul Deja adelantar, y claro Yo frenaba Por lógica, el que va a ser doblado tiene que salirse de la trazada Y tú, tú eres el que va en carrera, tienes que seguir por la trazada ideal Claro, claro Pero en este caso, ella seguía por la trazada ideal Y te tenías que partar tú Pero cuando la estabas adelantando, ella se cambiaba Entonces era un follón ¿Y ya sabes que está en embrague? Sí, sí, sí No, es automático No, que sí ya sabemos cómo se quita el embrague Ah, sí, sí, sí La ves asignado un botón, ¿no? Sí Sí Yo lo tengo en la leva del volante Yo también Y si puedo ir automático, dijiste? Sí Sí Sí, sí Lo puedes poner automático o manual Yo lo he puesto más manual, pero es muy complicado Yo lo tengo puesto automático y que cambie solo Claro, cambia más rápido Claro, claro, cambia más rápido Vamos en 100 metros, cambia a 10 Ahí a Juan se lo pasaría a Pipa Ahí sí Con lo que a Juan le gusta apretar la pata Por eso, por eso, ahí corres y vas a 300 kilómetros por hora perfectamente Si vas a hacer trompos Sí Mantente la medida Es lo que me pasó a mí al final que empezaba a círculo yo sola Eso ahí me pasa a mí, eh Tú sola, sin compañía ninguna Yo sola, dando círculos en la pista No me voy a dejar el coche Es que se metía con la tierra A la derecha Estamos sin recuperarlo, sí Y a la derecha Y ahí podrías coger al Alonso Sí Yo era el Alonso ayer Yo era, yo que era los Sainz Uy, freno, freno, Gastón Sí, en el 2018 Sí, sí, tranquila Estaba el Alonso en McLaren Y el Sainz en Renault Y yo utilicé al Verstappen Y ahí solo jugamos los que tú invitas Entonces, si somos cinco, pues solo jugamos cinco No juegas con más Está bien Y es fácil invitar a la gente Sí, desde el Steam De los que tienes agregados en el Steam ¿Eh? Y si hoy íbamos a hacer un Fórmula Pues vale, pues quedamos a tal hora Entonces, la persona que quiera envía la invitación Tú lo aceptas Y ya estás en el juego Y solo compiten los a los que tú has invitado Nosotros coches no aparecen Y tú podrías jugar con gente a la historia Sí, puedes hacer también competición con gente a la historia Tiene varias opciones Con gente que tú no juegas Puedes apuntar a torneos, digamos, de campeonato Con otra gente O puedes hacerlo solo con tus amigos Soy nera Vale, pero de momento no necesito Si alguien necesita Estuvo divertido ayer ¿Cuántas puertas son? En una eran 18 Y en la otra eran 15 No, 22 No, eran 15 La Australia eran 15 Porque el circuito más largo ¿15? Sí Pensábamos que era 22 Pero luego eran 15 La primera fue el circuito de Le Mans Que eran 18 Y luego fuimos a Australia Que eran 15 ¡Uy! ¡Fero, freno! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia, terrible! ¡Frena, Juan! ¿Qué pasó por ahí atrás? Que se quedó enganchada en la valla ¡Uy! Espera, a ver, que me he hecho para atrás Espera, a ver, que me he hecho para atrás No, 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 quieta, quieta Que ya está ¿Sí? Quieres sacar la cabeza Este que se ha parado él ¿Cómo? Que yo Que yo La verdad es que no No, no ¿Qué hace un fix? Sí, hace un fix Yo tengo que hacerlo también Un momento ¿Te dio tiempo a frenar, Gastón? Sí, sí Sí, sí Vale, vale Debes aprender a frenar y esquivárala, ¿eh? ¡Y ratita! ¡Ay! ¡Ay! El freno este que no me ha... ¿Te han notado? Mira que está flojito, ¿eh? Sí Venga, tira, va, que ya estamos todos Ya no te arranca el camión A ver si me la doy bien y te atropea a ti Ah, lo digo porque el peluche me está dando golpe Entonces a lo mejor era un barracado Estaba atascado No me lo creo yo No, estaba atascado ¿Cuántos kilómetros queda? 174 ¿Cuánto? 174 Ah, vale, bien ¿800? Había entendido 174, digo yo ¿874? Venga ya No puede ser 184,000 kilómetros ¿Ya? No, eran de 1800 ¿Pero con todo y con eso? Si en los primeros 20 minutos hemos hecho 300 Como están, entonces estamos casi terminando Pero luego, pero íbamos a 70 ¿Vale? Bueno, lo mismo ya, creo que íbamos a 50 Izquierda Izquierda Estoy preparado para girar a la izquierda ¿Gire? Yo estoy en Barcelona, Viven y en Cerca, ahí donde el circuito se corre en la Fórmula 1 ¿Cuántos kilómetros estamos? Ni idea ¿Cuál? De Montmeló Ah, ¿nosotros? Sí, nosotros, nosotros Sí, sí Unos 30, 40 kilómetros Eso está en el sur de Francia, ¿no? No, de Montmeló de España No, de Montmeló de España Es el circuito Estaremos 40 o 50 kilómetros Por ahí, por ahí Hace unos 50 más o menos Nosotros hemos estado en ese circuito ¿Tuvieron a ver alguna carrera? Oficial, no Hemos ido a ver las 24 horas de motos Y una que hicieron de coches de... ¿Cómo era la competición esa? Una de la GP2 Y había varios pilotos de Fórmula 1 allí De exhibición Sí, porque ahí se hacen las pruebas, ¿no? En ese circuito Y luego hemos estado también en el circuito de Motorland de Aragón Y en la carrera de Le Mans ¿Dónde? Francia Ah, Francia Pero supongo que será Le Mans Sí Pues no lo tienen ustedes muy lejos No, te digo Nosotros estuvimos ahí Para las 24 horas de motos Que corren 24 horas Y luego para la exhibición esta Hemos oído a varias exhibiciones de la Copa Sea del León Y cosas de estas Esa, esa, esa Esa, esa que te decía yo ¿Cómo te vamos a correr de la fórmula 2? Copa Sea del León Sí, corren Sí, la Copa Sea del León Corrían coches de Seat y varias... ¿A dónde ha llegado Seat? Y también había Ferraris, pero los Ferraris de calle Los deportivos Los GT de esos ¿No había algún 127? No, de esos no Oye, una pregunta ¿Qué tarjeta utiliza ustedes para comprar? ¿Para comprar? ¿La de banco? Sí, como cuando vas a comprar... Sí, sí, yo... Sí, la normal ¿La de banco o la de prepago esta? No, la normal Bueno, si tiene la de prepago y quiere pagar con eso también se puede ir Que sí, 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 sí A mí una vez me dijeron que era mejor la de prepago Sí, a ver, es mejor la de prepago Lo que pasa que... Más seguro, más seguro Yo tampoco compro por ahí... Tampoco estoy todo el día comprando Entonces... No, pues no, pero yo digo para comprar también internet ¿Que por internet o compro en Amazon o más? A mí me dio una vez, saqué la tarjeta en correo La de prepago Y con esa es la que yo he estado comprando Desde el principio Es mucho más seguro Sí No me fío Oye, a nosotros no vamos a las carreras oficiales Porque la entrada vale muy cara Si no... Ah, me imagino Iríamos a ver unas carreras oficiales porque... 50, 60 euros por más Oh, más 250 Más, más 250 Sí Esa es la más barata Sentado en el césped ahí tirado Eso Eso Si ya te vas a la zona de la salida De donde salen los coches y tienen los boxes Ahí se han puesto más caras Ah, los boxes tiene que ser eso En el césped tirado te va a dar unos 70-80 euros Si es robo Bueno, no creo, no sé yo, ¿eh? Sí, 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 no, porque lo he mirado yo Ah, vale El engrada son unos 120-150 euros Y claro Si pillan la parrilla de salida y todo eso ya son 200 para arriba Y tal como está la cosa ahora Hay gente que paga eso Ahora no, porque no dejan entrar a nadie ahora Oh, llépanos a los públicos ¿Por aquí para atrás? Como a decir Sí, lo hace Sí, por aquí para atrás estaba el circuito lleno Lo hace, como ha dicho Gastón, sin público Ellos solos Y con mascarilla todos Y... Vamos a decir, el año pasado Se llenaba Sí, sí, sí Bueno, el año pasado Sí, el año pasado, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Con crisis y todo Los circuitos están todos llenos Sí, sí, sí Eso como estando en crisis Los campos de fútbol también están llenos O sea que es lo mismo Y después iba a pedir comida a Karen A ver si también te puedes hacer socio Y te sale algo más barato Pero la cosa ahora no está para más caer No, no, lógicamente No, no, son gratis Pero para que no has sido cosas tampoco No, no, eh Oigo, Rafa Pero igual que ahora lo están dando sin público también Sí, podés, todo Y las motos y todo esto No hay gente, no hay público ¿Qué estoy preparando para salir? Claro, es la derecha de la tierra Vale Y ya sabemos el final de la Fórmula 1 Sí, sí Como siempre Lo bueno del año que viene A ver qué pasa Pero este año ya llevan varios carreras Pero ya dos años ganando el mismo Yo no quiero que haga el camista Pues no sé yo, eh Porque va ganando todas las carreras estas Y no quedan muchas carreras ya, eh Porque este año acaban más antes Y encima tiene Potra La semana que viene Corren en Spa Me parece Y queda otro circuito más Creo Porque la vez que reventó ruedas Encima tuvo la Potra de terminar A punto de alberta ¿Puedes entrar a cambiar? Aquí lo que pasa Aquí lo que pasa Que hay mucho masoquista Sí ¿Sí? Hay mucho masoquista Y gasta el dinero Que no tiene Si, espero que el año que viene Cambie Bueno, el año que viene O para 2022 Es cuando También arreglan Todo el coche Y ponen la capa Gastón Acaba de decir ¿Qué dijiste, Gastón? ¿Cómo, cómo? Que acabas de decir Un quiste Javi, ¿puedes hablarle? ¿Así? ¿Qué? Que puedes hablarle Sin la visora Que él te escucha, eh No estaba él Está por Discord Sí, sí Él te escucha Ah, vale Él está en Discord Pero habla por la radio Exacto Ah, vale, vale Ah, vale Te escucha Freno, Gastón Freno Sí, sí Aquí Gastón Aquí Gastón Políticamente Estamos muy atrasados Aquí no tenemos Gobierno Aquí no tenemos Gobierno Ninguno Bueno Hoy ha salido El Presby Por la tele Sí ¿Qué querido? Tres bolías Para amanzar la piedra La pasa al marrón A las comunidades autónomas Ogrado Un estado de alarma Por comunidades Que la cosa está muy mal Sí Gracias Gracias a ellos Que no estamos como marzo Y que No, que va El estado de alarma Lo decretará Las comunidades España va bien Freno 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 Va bien Cuesta abajo Va bien Cuesta abajo Sí, sí Pero como dice Gastón Estamos en todo Igual Todo el mundo Ahora Por eso digo yo Que cuando veo El programa Este El de Madrileños Por el mundo Me da una envidia Todas las cosas Que hay para fuera Eso de que te paguen Los estudios Chiquillos Hasta que El niño Tenga 18 años Eso Manda Que no tengas que pagar Nada del colegio Igual que aquí Sí Sí Bueno Seguro Hoy han salido Para la tele Diciendo de que Hay varios barrios De madrid Que son barrios Pobres Y la gente No tiene ni Para comprar Mascarillas Sí Esas mascarillas Las tenía que poner El gobierno Y pagarlas El gobierno Dime De una misma cosa Al pelote ¿Cómo que en el siglo XXI Bueno Supuestamente Estamos en el siglo XXI Aquí ¿Cómo en el siglo XXI Hay pueblos Sin luz Sin agua? ¿No me quieres explicar A mí eso? En el siglo Supuestamente Siglo XXI Luego me dice Saber Tenía que ser gratis Para todos También Gracias ¿Gratis a quién? La mascarilla Debería Porque es que le vale Al gobierno Una mascarilla Esa ¿Diez centimos? Pero las buenas Son de las blancas Sí Además Esa es la buena Supuestamente Con el dinero Que hemos estado pagando En el puesto Tiene que haber Sobre ¿Verdad que dices tú? De Juan Vale Casi 8 euros Y solo te duran 2 días Mira tú 8 euros Para 2 días 2 días Que vergüenza La vergüenza Yo para uso diario Uso la normal Pero para ir a trabajar Me tengo que llevar Las de tela Que las pueden lavar Pues yo gracias a Dios Que mi hermana las hace Porque compra la tela Que es para eso Y no tengo problemas ¿Y si va solo? ¿Di, di, Juan? No, el de tela Con filtro Con filtro Con filtro No, esta es la tela Que compra ella Es una tela especial Para eso Tira de izquierda Tú la pones bajo el grifo Le echas agua Y no sale el agua Por debajo Pero claro Y las que yo le cojo a Pelocho Le duran solo 6 lavadas ¿Sabes? Eso Y cuesta la pones 25 lavadas Y vale 7 euros 6,95 Trecha Y 25 lavadas Ya ves Ah Hay una cosa Que la voy a publicar Ahí en el Facebook A noche viene un programa De policía Creo que era Fíjate la cosa Fíjate la cosa Fíjense ustedes Toda la cosa A los inmigrantes Que llegan Por el estrecho De Gibraltar Coge Los coge Los alimenta Le dan ropa Le dan ropa Creo que le pagan Le pagan los estudios Y cuando tenga 18 Le dan la nacionalidad Todo eso con dinero público ¿Qué os parece? Como todos los que vienen aquí Gandules Yo llamo Inmigrantes Gandules No sirven para nada Aprovechados Una vez las turbinas Las vamos a construir Nosotros Vamos a construir Una como esta Con todo lo que llevamos ¿No? Nosotros llevo ahí Los pilares Y nos llevo A parte arriba Yo la voy a llevar A construirla No A construirla A construirla Contrata gente Yo ahí arriba No me voy a subir Yo tengo miedo A las alturas ¿Tú dices que tiene Vértigo y ya está? Claro Es que yo tengo vértigo ¿Ah sí? Que sí Yo tengo fobia A las alturas Y a las arañas Si yo he tenido Que yo me pongo En el filo De la piscina Y no soy Y soy incapaz De tirarme Es que se me tiran Que eso es dejar de caer Javi No Ya Hasta dice yo Isabel Pero que no puedo Tú cierra los ojos Cierra los ojos No puedo No puedo Pum Ni cerrando los ojos Claro Ni cerrando los ojos Nada No puedo Pero hay una cosa Que se llama escaleras Y te baja la escalera Y te metes Lo malo Lo malo Chiquitita Es que la escalera Tal como tengo yo Los pies por debajo Ah bueno Los escalones Se me encierran el pie Y es como si Me arrancase el pie ¿No te puedo poner los zapatos Ni una calle especiales Para el agua? Sí ya Pero vamos así Yo tengo mucho puente Vale pues Te sientas en el bordillo Y te dejas caer Sí Es el único Porque soy incapaz De tierra Me le digo Yo me tiro En plan bomba Menos más Que hace ya Hace ya unos años En el apartamento Abajo en el sur En la piscina Que tenemos ahí Comunitaria Pusieron unas escaleras Y pusieron Una rampa Que se mete en el agua Con barandilla Incluida Oye Es una maravilla Una maravilla Yo lo que tengo fobia Serán a las arañas No puedo con ellas Bueno Yo cogí arañas Uy Que va Que va Que va Yo cogí En las manos Arañas Que dice Ni loca Peniquenes Que allá se da La castilla Serpientes Como se llaman Los ratones Estos chicos Familia de los ratones Estos Hasta Bueno Eso sí He cogido He cogido Un haste En las manos He cogido Una serpiente Que más Lasañas Ni las pequeñas Saltamontes Saltamontes También Caracoles Bueno Caracoles Sí He cogido Una cuca Con una cepilleta Y la tirada Para allí ¿Qué ha dicho Gastón? No Carántula Carántula Que va Que va Que va Que va Que va Que va Es como muerde Hombre Es igual Esa peluda ¿No? Es igual La tardan Pero así De una animada Que no muerda No pasa nada Es igual Que yo no puedo No puedo Estoy con las Veo una chiquitina Y salgo corriendo Y me digo Pelocho Pelocho Hay una Una araña Una araña Que la tiene que matar Porque soy incapaz No puedo Tiene más mío Tiene más mío La araña Que tú Que va Que va Yo tengo fobia ¿Lo que es fobia? Porque la araña Mira para arriba Y ve una montaña ¿Qué dices? No, no, no Yo no puedo Tú miras para abajo Y ves un pico Allí además Imposible Que dices Que yo Y las pequeñas Puedo Si cuando veo Una pequeñita Que es pequeñita Le digo a pelucho Que la Porque yo no puedo Mira En un bar Que está por encima De mi casa Una vez La camarera Que estaba allí Dice Ay una buca Aquí Una buca Una buca Bueno Yo estaba corriendo Y yo Que pasa Mi hija Ay una buca Voy para allí Le damos una cepilleta Antes Una cepilleta La cogí Y la tiré Fuera En el jardín Que está ahí Fuera Ya está Ya está Yo estaba corriendo También Y si la tengo Que coger Con las manos La cojo Con las manos Ah que asco Yo no Ya Ay Ay Que va Yo es raro Que un animal Pequeño Es raro Que yo Tenga miedo A las piezas Rata Estas Que se parecen A las cantadillas A esas Si le tengo Respeto Porque traen Enfermedades Pero Si no Si yo sé Que no muerde No vamos De nada Bueno Yo sé Que las arañas No muerden Pican Eh Pican A menos Dicho Pican Y te vuelves Speeder Más luego No Yo no Ya La edad mía Ya no Es hombre Que araña Es hombre De caray Jajaja No está bueno El carril de la derecha Vale ¿Tú chiquitita eres capaz de ponerte una serpiente del pollo? No Ah yo encantado Pero que serpiente ¿Qué tipo de serpiente? Una que no sea venenosa Venenosa No sea venenosa No sea bruto Pelotio No sea bruto Pero una que no tenga Hombre ya Ya que lo hace Hay que hacer lo grande Hombre Tú quieres hacer lo grande Pelotio O cogete una Unas Contricto Contricto Cogete una Cuito La que mide La boa Sí La que tiene el tamaño De un puño La mula Esa 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 Contricto No ves Que tiene el tamaño De un puño La anagonda La anagonda ¿Ves bien? Sí Sí De puta madre Rostando por las vallas Pero bien No lo veo A Pelotio Y a Jalbo Una extraña ¿Vas a tomar por culo? ¿Vas a tomar por culo? ¿Vas a tomar por culo? Bien explicado Isabel Yo voy a 65 Vale Pues a 65 Voy ahora Y subiendo Yo serpiente Que no sea Venenosa Me la pongo después Y a mí me gusta Ver las vacas Y le doy Hasta un beso No es morbo Yo actúo Pero no te ha cojado Una de estas Que te van al culo Oficial A 90 No Tú la puedes controlar Tú agarras la cabeza Y agarras la cola Y ya está Ya la tienes controlada Aflojar ¿Vais? Y ya está ¿Vais? No Pues si nosotros Está más allá A 100 Porque el vai quedando atrás No Y Juan también Está para allá Para el quinto Pino Más de izquierda Adelante ¿Vais? Yo voy detrás de Pelotio o de Milagro? De Milagro voy detrás de... Porque casi te encierro, estás encerrado No, porque por lo que se habéis ido en un momento Pato a 65 Pues... El gasto ya le ha perdido el puntito, ya no veo el puntito detrás mío Viene separado de mí porque está asustado Hace rato no te veo chiquilita Estos puteras acojonado Ya te digo pobrecito Yo freno y esquivo Mañana se viene con 6 pastillas de freno en cada rueda Jajaja ¿Qué dijiste el gasto? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que freno y esquiva Que frena y esquiva Ah Mañana se viene con 6 pastillas de rueda en cada rueda Con esta especie de freno No me estás asustando el chiquillo No, no, si se asusta porque... Jajaja No es que se asuste, que ella se asusta ya... Jajaja Déjame el niño Que chiquillo Que chiquillo, ese chiquillo grande Si, ya sé que tiene 40 y pico Pero... Es la forma de habla mía ¿Qué? Acándole el consumo A un hombre de 60 años le llamo Pollo Nuevo Así que... Jajaja Porque tengo confianza con él No sé que si, ¿no? Ya... Obras Vale Soy alguien también Si, pero está... Por la carretera No, hoy veloz que no... No lo va a cambiar, ¿eh? Porque no lo avanza No... Porque no tiene que adelantar Porque vamos... Hoy en plan serios Si... Hoy no hay cachondeo No sé por qué Hoy sí que hay cachondeo Pero no hay adelantamiento A ver... Ah... Que falta... Falta... Falta el... Falta el... Falta el... Falta el picón... Marcel Jajaja El chiquillo picón Si... El anjo de las vacaciones Y el peloche... El peloche no es picón Porque está solo, obvio Es que le pagan mucho por la carga Jajaja ¿Cuánto pagas? Yo ni lo he mirado No sé, yo no lo he mirado tampoco A mí es 21 ¿Cómo te voy? Espérate... No, no es la empresa con la que yo tengo negocio Ah, vale, vale Jajaja Alá... Súbete por encima la valla Sí, sí Derecha Vale, pero el freno, el freno Es que iba... Iba muy rápido No... No lo podía hacer Y ahora lo mismo El 65 se toma bien Sí... A ver... Había dos opciones Abrir la bolsa O frenar Y que peloche se dé Oye... Ya otra vez Oye... Entre tú y yo Hay como tres camiones Es que vamos a freír la bolsa A ver... Me voy a bajar la bolsa ¡Ah! ¡No, no, 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 no! No lo voy a bajar la bolsa No lo voy a bajar la bolsa Ya lo voy a bajar la bolsa La tendrá en cuenta para futuras ocasiones La próxima ocasión, toma la culpa a 65 peloche Está este seguro Ahí está Computando Ya quedará a 50 o 60 km, ¿no? Pues ya cae dos personas, eh A ciento cincuenta metros No faltes de la semáfora ¡Freno! ¡Freno! Nos faltamos nosotros Nada, tan perfecto Vedella Izquierda Reintaminamiento Si perde el pelote Cuando lo pierda, que si lo pierda él nos perdemos todos Ya, ya lo tengo, ya lo tengo Ya le eché el lazo ¿Verdad o izquierda Juan? Echa el lazo para que no se te escape Yo si me echa el lazo acelero Salta a la derecha y continúa ¿Tú no has visto cuando quieren poner al caballo para cogerlo? Correcto ¿Cómo se llaman esos? El lazo Si pero... ¿Cómo se llaman lo que cogen al...? Un rodeo Un rodeo Un rodeo Un rodeo Un rodeo Un rodeo, eso Quantum sólo tenemos para así Un rodeo Un rodeo Un rodeo Pero eso es la parte de la zona con polvo De dinero No, 20 Desde que hacemos las fotos y todo eso Están negociando Vino al final las últimas fotos que puse, ¿no? Están guapas Vaya dos Venoyo, ¿qué estás haciendo, mijo? Negociando con el Juan a ver a qué velocidad van Venoyo va de izquierda y de derecha No, porque va escribiendo Tú tienes que escribir y estar atento a... A la carretera A la carretera Mira, mira, la Isabel dice que a 50 Sí, mía también se apunta Claro, hombre No te metas en nuestra negociación Es una negociación entre los 80 Ahí va, que me ha engañado casi el mapa He escuchado la gira a la derecha Y casi gira a la derecha Ahora, 220 Jajaja Por Dios Buscarte una nueva cita ¿Estás con body? Pero si no los pilla, acepta, dice Jajaja Este es más la leche Pero si no los pilla Se va a volcar ¿Estás frenando? Sí, sí No le digas eso que se te pone a 220 y nos desaparece No, sí Y nos dejas aquí más solo que... Entre 60 y 70 va bien O sea que esto es una... Esto es conducir una ruta, ¿no? Las carreras de... Claro De Indianápolis Las carreras molan, ¿eh? Te digo yo Esto le metemos en la fórmula al crío macho Nos lleva... Nos gana a todos Y nos la lía a Parma Ahí no puede hacer F7 Jajaja 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 Obras, obras Pero... Nuestra norma es de túnel, ¿eh? Vale Y ni fix ni nada de eso Hay que ir en manual Que le ir como en el atlete Para leer Eso es para que sepa conducir Pero ahí está DRS Y te avisa que... Ya puedes usted estar en el DRS Si, si, pero cuando puedes activarlo Oh, oh Oh, oh ¿Qué? ¿Quién dice oh, oh? Yo ¿Quién me metió ahí? ¡Ay! Espera, espera, espera Que Isabel se ha equivocado Isabel que va al revés No, 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 no Arranca, Julián Es que está engancha la valla Javi ¿Cómo? ¿Estás engancha la valla? No sé como Isabel Yo salgo de alguien Al revés, Isabel Que vamos por aquí Estoy parada aquí Estás engancha la valla, Javi Echa para atrás Eh, ya va saliendo Eh, se lo vea pero esto Es que, es que, sí Porque esa vez se ha equivocado Y aquí se ha dado la vuelta No, no, se ha equivocado Javi Que lo llevo delante No ¿Cómo cae? No, si está pelucho delante No, yo voy bien Yo voy detrás de Javi No, si Javi va aquí Y que ese puto a veces Que está ahí a lo lejos ¿Quién es? Pues me habré metido yo Pero que yo voy detrás de Javi Es la Isabel Vale, pero no te veo Porque es la que está allí Ah, vale Ya está, ya salí Me voy a acercar al túnel, eh Avisadme cuando estáis aquí Espérate que el Isabel no sale No sé qué le... No salgo porque me pillo el camión A ver Isabel Ah, vale, pero... Vale Y... ¿Y tú te harán quién, yo de quién detrás ¿De quién voy? ¿Tú detrás mío? ¿Venías? Yo venía detrás tuyo Pero ahora tenía delante Ahora, no estoy parado más adelante Deja un hueco y ya está Claro Pero ya la pone mi toque meter Sigue recto ¿Cómo ha hecho meternos por el otro túnel? Detrás mío está ratita Sí, por eso A ver, ratita Tú has venido grabando a mí todo el camino Yo vengo hablando a Javi Claro, pero tú estás Tres de la derecha Y ya estarás Claro O sea, cuando vea esta ratita La adelanta Sí, te dejan aquí el hueco ya Ya verás cuando ve el vídeo Es que se ha hecho una cosa rara Ha desaparecido de golpe a Isabel Es que va a desaparecido de golpe Y ha aparecido un punto por ahí Por eso le decía Oiga, maestro, avise El niño le ha dicho bien Estamos en el túnel Pasa ¿Le damos? Vale, sí Ya está aquí No, 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 no No, 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 no Que va por dirección contraria Que va por dirección contraria ¿Qué ha dicho? Que lleva en dirección contraria Que se estaba colocando Ya podría gastar a cuánto va Con precaución A ver, no esperen eso que tampoco va a ir muy rápido, ¿vale? Que nos volvemos a pasar a nuestro sitio ¿Se podrá ir por aquí en medio de la llovía? No, no, no pruebes nada, a ver si te va a pasar cualquier cosa Tú ve bien ¡Date de experimento! Sí, sí Esto con agua Agua no, con un camión por el medio de la hierba ¡Freno, freno, gastón! Está enganchado un poquito a la... vale A ver, Juan, yo no puedo ir a 70 con esta carga, tío Que Juan mismo está para allá adelante Tío, hay una diferencia que me voy a ver entre Pelotty y Juan Sí Eh, estamos haciendo 70 Por lo menos... Por lo menos 10 camiones Ve a 65 a... Ve a Gastón Ay, pues... Que Gastón va muy lejos El pobre muchacho viene a 100 El Gastón Sí, sí Lo hemos perdido Hemos perdido a Gastón Espérate Sí, ahora ya está Gastón Gastón Apleta la patilla Gastón Ahora ya lo tengo detrás Pero que estaba... Ahí acelerando... Ahí acelerando... A 65, ¿no? Sí Vale Para marcar el... Ah, 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 ah Casi la suya, ¿no? Ya ves Cuarto Bueno, aquí son menos 10 Oye, ¿cuarto? Esa la suya, ¿menos 10? No, menos 10 ¿A usted? Son las 9, menos 14 Ah, bueno, en el juego Yo te estoy diciendo en la vida real, Juan Ah, vale En la vida real Vale ¿Quién pita, eh? Ni idea No steas, a ver Este es el master Javi, ¿por qué estás pidando? Es muá, es muá ¿Por qué pitas, Javi? No, no fíjate, yo te respondo, no doy frente ¿No ves? La vista por un número de tú, si te das cuenta Mira qué vista más bonita Vistas bonitas, sí, la verdad que sí Pero Javi, ¿quieres dejar de pintar de una vez? Ya, por favor Freno, freno, freno ¿A quién le has dado? Espera, espera, cuidado, cuidado, Gastón Me he hecho caer contra la valla Cuidado, aquí estamos todos guiados Freno, freno Vale, claro, paro Dios, qué malvaquete, odioso Sí, sí Vale, Isabel, ya puedes ponerte antes Ay, Isabel esquivando A Javi también esquivando por el otro lado Ahí me he chocado yo con la esquina de la valla Se me ha ido el camión Y si te un gesto un poco raro, ¿no? Tres, una ratita ahí Le he dado así que era el volante Y se me ha girado Me he chocado contra la valla Sí, un gesto un poco raro ¿Vas a hacer un fix? Te pregunto al crío ¿A quién te lo comes a Javi? Ay, a Javi, al Juan Tiene que dar cuidado Vale, tira Ay, canta en el diote Ay, canta en el diote Ay, canta en el diote Eso viene el café Qué bonito ¿El qué? El paisaje Ah, es que es el cuarto cortado Ah, el paisaje Yo voy quitando todos los palos Estos de la derecha Cuando pasemos nosotros ya no estoy Normalmente los voy quitando todos Ah, continúa de quitar la valla Ahí no llegamos La persona es que diga Uy, 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 uy Mi gato hace uy, uy, uy Ah, que también tienes un gato No ¿Lo da ratita? Sí, sí, lo que me faltaba ¡Freno, freno, freno! ¡Freno, freno, gastón! ¿Qué ha pasado aquí? Bien, bien, bien ¿Qué ha frenado de golpe? ¿Por qué? Las manos sin querer No tengo gato Pero como siempre estoy con el Uy, 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 uy Pues diré Uy, uy, uy Mi gato hace uy, uy, uy ¿Qué ha pasado aquí? ¿No has escuchado la canción esa? No De Rosario Flores Ah, sí Ay, 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 mi gato No, ¿por qué no canto a 7 segundos? No sé mucho Ya de una película vieja Donde aparecía Lola Flores La hija y el hijo Puebate tú Lleva muerto de 25 años Niño, ¿25 años, eh? Si no son más ¿De Lolilla? Sí, y el hijo El hijo murió A los 15 días de la madre Joder, 25 años, eh Y creo que igual ha hecho más, eh Igual ha hecho los 30 No sé, pero ya No, 25, 25 No ¿Cómo se pasa el tiempo, diga? Ahora, subiendo 200 litros Me quedo Llegas o no llegas? No, gracias Llego de solo Yo las que veía antes eran las de Marisol y las de Cío Durga Cuando era más pequeña Él tiene de barrio Yo siempre he sido un cinefe de toda la vida Y la única película española que yo grabé La tenía grabada Una se llama Se llamaba Todo el mundo al suelo Mira, es para mí Mira a ver si para mí Mira cómo suena eso, Cristiano Mi teléfono a ese Es el mío Ah, vale, vale La película era de los Zores Sí, todo en una escuela De un atraco Un intento de atraco Ay, sí, qué buena Estaba el no hijano El Zores, el exceso, el pajar Todos los grandes Los grandes Ya ves Tira a la derecha Luego por la mañana se van a entregar Y ya se ha ido hasta la policía Sí, y te acuerdas el coche de la huida Sí, sí Un coche para dos personas Un coche chiquitito Deportivo para dos personas Pleno gastón ¿Y dónde le vamos a meter Todas las veces en ese coche? Era película de españolas Que valía la pena ver No, era cuando se hacían Peligras de españolas Sí Que valía la pena Cuando se hacían Peligras de españolas Y cuando decía Que es que me coge Por la zona muestra Porque era corto Esa no es la misma que van vendiendo el detergente, ¿verdad? No ¿Cómo? Esa sale Esa sale el Juanito Navarro también Y van todos a atracar un banco Ah, sí, se habría visto Pero luego hay otra que vendían detergente Pero no Todo el mundo al suelo Sí La que tú Y luego hay otra de rojo Yo hice roque 3 Que era de boxeo Que salía el pajar Y el exceso Las de Lina Morgan También te partías Ay, sí Sí Sí, cuando torcía las piernas Sí, sí Paco Martínez Soria También Estamos hablando de los grandes Mi hijo Ya, a ver Luego estaba la Rocío Durkan Ya de eso no va ya No Y luego estaba la Marisol Que también hacía peligro de niña Cuando era niña pequeña Ya de eso ya no va ya No existe Bueno, ahora Ya no sé si lo hacen Antes de los sábados por la tarde Hacía al cine de barrio Y hacía peligro de Ahora ya no lo sé Si seguirán haciéndolas Fíjate el dinero Fíjate cómo es la cosa Cómo es la vida Fíjate el dinero Juan, te estás alejando ¿Cuál es el de pinto? No, ya El dinero que ganó El dinero que ganó Joselito Ay De niño Que cuando Teníamos 18 años Y estaba millonario perdido Y a los 35 arruinado Y mira tú Y es una porquería Tenía una buena voz De crío Tiene una buena voz Pero todo el dinero Que ganó Todo el dinero Que ganó De chico ¿Cuál sería Que edad tendría? 10 años Algo menos Sí quizás Más jovencito Más jovencito Más jovencito ¿Cómo era el millonario? Pues que salía Hacia películas Y de chiquitillo Y entonces pues ¿Dónde vas mi hijo? A 65 Tengo Ah va adelante Vale 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 No A mí ya no me sale En el mapa No A mí ya no me sale No me sale No me sale No me sale Frena un poquillo Que si no nos perdemos A mí la punta Alante Te sale Solo Veloques Esto es Que va a tener Que va a tener Que ir a la cola Pechicola Esto no lleva Un convoy Con todo Lo que ganó Es como Es como El niño Es de La película Solo En casa También Es Es Deforró Pero Luego Se metió En drogas Está Hice Una Porquería Está hecho Lo ves ahora Yo he visto Vídeo en Youtube Está hecho Una porquería Parece Un Un Drogarista No parece No Lo has ido O lo ve La de La de La de La de La de La de El dinero Cambia la gente En Chiquillo Si La de 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 Mira Mira Este También El del Circo Más Escrito También Cuantos Millones Ganó Ese Hombre Míralo Míralo Demelo Yo Se iba a decir Ahora Debo Tren 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 Para Que Paramos Por El Tren Estamos Parados Que Esta Gente Se ve Con Mucho Dinero Se ve Con Mucho Dinero Sopas Locos Y Al final Mira No Puedo Echar La Que Tren A 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 ¿Me parece el muerto de maíz? ¿Me escuchas? Sí, sí Sí, Juan Me parece el muerto de maíz Porque mira Voy inconsciencia de la gente A ti todavía, Juan, te falta mucho para conocer a seres humanos Todavía te falta mucho, mucho Ya, 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 ya Ya irás cogiendo el curso, no te puedo Ya he hecho Vale Tú tranquilo, no digas prisa Oye, esto Vamos a tener que hacer unas palabras de emergencia Vale Sí, sí, paramos, paramos Sí, sí, paramos, paro, 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 freno, 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 freno En cuanto pase este cruz, pues aquí no puedo parar, porque estoy aquí Bueno, nosotros nos podemos quedar por aquí Ah, vale, vale, vale No, no, sigue, ratita Sí Vamos a parar por aquí abajo Por aquí abajo Aquí podemos parar con un auto Por una ocasión, tranquilo Vale, vale Mira, yo tenía una amiga que nunca, nunca llevaba dinero Y siempre quedábamos en manada, en grupo Le invitábamos a las cosas Échate un poco para adelante, Juan Que si no nos cabemos ¿Y qué? Espera, 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 espera Si íbamos a la discoteca, le pagábamos la discoteca Si íbamos un día a cenar, le pagábamos la cena Eh, a los pocos años, eh, empezó a ganar dinero a mansalva ¿Está buena? Ya está, ya está Y luego se, se dejó de acordar de los demás Ya, 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 ya Vale, y luego, y luego nos llegó a decir que claro, que ya no venía con nosotros Porque no le podíamos seguir el ritmo Hija de Dios Ya vengo, ya Ya vengo, ya Ya vengo, ya vengo Vale, ya hay Juan, ve sacando los papeles de, para hacer el parte Uy, 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 uy Ábrete, si no te vas a atascar y se ve sacándolo ya que tienes el camión ya ha hecho polvo pero se le ocurría llevar a seguro y a preguntar a los chicos si si pongo freno a mano eh? vale vale Gastón vienes bien? si si mira la camión no puede si mira la peluche tambien eh? luego le digo yo a la hija le esta dando peluche al camión eh? a ver pollo cuanto queda? treinta kilómetros queda poquito ya si que yo a la media me voy a cenar vale vale estamos ya? si si vale pues venga salimos cuando queráis javi 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 no no juan vale vale esa tia peluche para mi creo no era una amiga eh? no no ya hay donde se ve la gente y hace años que no la ves? pues 20 20 25 años por lo menos yo yo siempre digo que los verdaderos amigos son los que están ahí en lo bueno y en lo malo ahora cuando tú podrías decir mira te acuerdas cuando todo es una caladura tenemos que pagar todo sí porque ya se quedaba en el banco del parque sola y nosotros no íbamos y no venga va a 20 ya te lo pagamos nosotros y luego te dice que no que deja de ser tu amigo porque no puedes seguir el ritmo lo que pasa que es una muerta de hambre que no tenía dinero que no tenía dinero que no puede ser el tipo que en vosotros a ella que no puede ser el ritmo a vosotros a ella sí claro porque ella la hermana la hermana se hizo empresaria ella entró a trabajar en una empresa que la pusieron de jefa empezó a ganar mucho dinero y metió al novio también la empresa ganó dinero se iban a sitios caros y que no le podíamos seguir el ritmo pues todos somos amigos pero cuando se demuestra la vista es cuando tú necesitas esa persona y esa persona está ahí lo que has dicho tú cuando estás en los buenos y en los malos momentos en los buenos y en los malos momentos los amigos están yo estaba ahí quien ha volcado que pases en el último momento Juan volcate Juan pues tenemos que esperarle sí no me crees aquí tiene un poco más adelante el punto detrás de agartones ay Juan ve lo que pasa con la carrera Juan no iba corriendo no, hacia la curva se iba un poco rápido y estoy frenado si al frenar hay salido hay que ir por la hierba ahora como que vas con la hierba que si has volcado no voy por la hierba ¿eh? que se ha ido a la hierba creo que ha dicho que se ha ido a la hierba creo que ha dicho que se ha ido a la hierba que no ha perdido no se entiende niño algo de la hierba algo de la hierba vale uy 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 me perdía me perdía de haber dado pelocho pero no ya estaba tenía el F1 puesto tenía el F1 puesto o sea que hubiera salido volando Acércate aquí en Contalloncuro, tratá de ver los pernos, eh Pues yo peloche te puedo decir que yo tengo dos amigos Te puedo decir que son amigos Que los años que los conozco nunca me han decepcionado A mí ya me han decepcionado varios Pero como se dice, como se dice, puedo contar los amigos con los dedos de una sola mano Sí, y te sobran Sí, y te sobran, Diego Aquí hay un coche en la acera, apretado Y esta vuelta tiene algún sentido Claro, que vamos a la empresa Ah, vale Sí, pero esto, ya me he cerrado en zona Gracias, Pablo Yo sé, pero 8 te daban, pero no ¿Dónde tienes que aparcar? ¿Te lo haces aparcar en el...? ¿Complicado o...? No, yo lo voy a hacer, que me lo quite. Yo lo tengo en modo difícil, puesto. Claro. Espero que... ...comprobaras. No habéis perdido. Si os perdéis, luego... Por ahora, hay que hacer la foto, ¿dónde lo hacemos? Ah, aquí no vea que aquí no hay espacio. Ah, pues no sé. Yo todavía no entramos. Aquí hay espacio de sobra. Aquí hay espacio de sobra. Por eso la he cogido. De sobra. Oye, lo voy a dar, tengo piso también. Vamos. Isa, ¿te sale la carga que tengo yo al lado mío? Sí. Pues es guapa también, eh, para llevar. No me asustéis, anda, no me asustéis. A ver cuál es. A ver qué voy a ver. Ah bueno, a la ratita le sale una... ...que no es la misma que me sale a mí. Ah, no sé. ¿Dónde hacemos la foto, me sigo? Pues no sé, a ver. ¿Dónde podemos encontrar aquí un...? A ver. ¿Quién está a la punta, punta atrás? Yo. Pues mira, y a mí me parece que es un buen sitio. Me parece. Mira, a ver si ahí cabemos todo. Bueno, yo he hecho las fotos y te las enseño luego en el Discord. ¿Ahí cabemos todos? Sí. ¿Dónde estás? Que no he visto. Aquí. Como si fuera más a salir por aquí. ¿Dónde vas, Mia? Aquí. Ahí no cabemos todos. ¿No cabemos? No. Cabemos en esta pared o en esa de aquí. ¡Buah! Sueltas la carga ya. Mira por acá. A ver hacia dónde hemos embarcado, que estamos aquí dando vueltas. Ahí delante cabemos, ¿no? Sí, ahí delante. Donde la caseta. A ver, ¿dónde? Aquí. Aquí caemos todo. Aquí caemos todo. ¿Caemos todos aquí? Sí. ¿Dónde vas para acá? ¿Peloche? Me parece bien, eh. ¿Peloche, dale para atrás? Sí, sí, estoy en ello. Que no entra la marcha. Ah, ah, ah. Que no entra. Dale un cobutazo. ¡Ay! Se me ha ido el camión. Ahí está bien. No te ocupas loco. A ver. Creo que ahí se puede hacer una buena... Ah, vale. Me pongo más allá. Pensaba que ibas a aparcar aquí. Aquí cabemos unos cuantos. Ya, ya. Pensaba que ibas a aparcar en esta pared de aquí. ¿Pero dónde estás? Claro, en las paredes, en la otra pared. Bueno, me estoy metido aquí por un camino sin salida. Vale, que pique. ¿Pero qué? Juan, por fin, para un momentito. Porfa. Yo es que si no me cuesta un montón aparcar, please. Es que si me atraviesa no veo, entonces me cuesta un montón aparcar. Yo me iba por aquí, acá. Ya, yo estoy aparcado. Oye, es que es el clic, clic, clic ese que estoy oyendo yo. Mi marcha. Juan, es que hay que estar quietito, por favor. Echa un poco para adelante, Juan. Que me aparto, pueda aparcar yo, porfa. Es que si no, no, me vuelvo loca aquí con el... Luego ya cuando ahogamos todo, a... A... Y las marchas son así. También así. El clic, clic, leo. Las levas. No, no, no. No, no, no marchas. No, no. Un ratito, vas a tener que enderezar un poquito. Para que no tengas en cuenta. Voy. A ver. Vale. Frena. Ya está, déjalo así ya. Vale. Vale. Para dónde aparcar Juan. Ya. Juan está casi a lo último. Vale. Y ya que camión lleva... Tu amigo, no? ¿Cuál? No reconozco yo el camión ese. ¿De quién? El de tu colega, este argentino. Mercedes. Mercedes. Ustedes... Niños, porque graban las luces, tío. Bueno, ¿ya estamos? Sí. No tiene luces, ¿verdad? No, aquí tiene luces, hombre. Por arriba, ¿no? Bueno, a ver no sale. Aquí no me salen todos. No, no puedo pillar a todos. Si no sale por alguna foto en la cámara, tío. Sí. Hay un... En el menú, abajo, hay una cámara de fotos. Hay que moverlo con eso y con el ratón. Ah. Ahí es donde pone el estudio fotográfico. El ocho es pa'lante y te va moviendo con el ratón. Ah. Vale. Ya, yo tengo ya dos fotos. El ocho, el nueve es para subirlo. Vale. Ya, yo hice dos fotos, ¿eh? Sí. Yo también veo. Sí, pero con la cerca alejarte no te lo aleja más que lo que haces con la dos. Sí. Vale. Miren. Miren, miren esta foto. Quieto, 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 quieto. Ah, vale. Que Gastón es este. Pensaba que era este. Ya está. Veo las luces. Se acabó. Hala. Ya está, ¿no, chicos? Ya está. Ya está. Ya está. Yo, por lo menos, salgo del juego, ¿eh? Sí, sí, nosotros también. Es guapa, ¿eh? Con el brujo ese ahí. ¿Cuál? Mira. Hala, es verdad. Hostia, guapa esa. Esa creo que también será a mí. Esa es chula. Sí, es de los vikingos, creo. A ver si lo ha grabado. Sí. Sí, ¿no? Yo también.